Yo no sé si yo nací pa' vivir penas O es que mi destino me la tiene velada Será que mi suerte quiere mamarme gallo Para enamorarme de quien no me gustaba Ella es la muchacha más bonita del barrio La más engreída, presumida y coqueta Pero resulta que la vivo pensando Apenas te duermo con ella estoy soñando Ya te estoy pendiente cuando tomas la vuelta Ya te estoy pendiente cuando tomas la vuelta Yo sé que el diablo me va a llevar Con este travieso corazón Que cuando yo más tranquilo esto A él se le da por sinvergüenza No sé de dónde me viene a mí Ya que ahora me gusta esta mujer Hace poco le censura en su forma de vida de vestir Hace poco le censura en su forma de vida de vestir Ay, ese es el amor que mi corazón quiere para mí Ay, que a partir de hoy Lo indiquen con loco por mí El amor carece de color, de forma y manera de vestir El amor carece de color, de forma y manera de vestir Siempre me ha gustado la mujer recatada De santa y sencilla, cariñosa y amable Y siempre soñé con que mi media naranja Sería una mujer tranquila como mi madre Por eso no entiendo cuál es el entusiasmo De mi corazón con esa mujer coqueta Que me pone triste si no la estoy mirando Que cuando la pienso creo que la estoy besando Y que me emociona cuando ella se me acerca Y que me emociona cuando ella se me acerca Ahora sí estoy listo y arregla O mi suerte quizá donde andara De pronto se encuentra disfraza Y por eso que no la encontra El otro día que la dispasa Con un traje largo y me traje No sé por qué hasta me enoje Que no me hizo coqueta No sé por qué hasta me enoje Que no me quiso coquetear Ah, ese es el amor Que mi corazón Quiere para mí Ah, que a partir de hoy Que a partir de hoy Que estoy loco por ti El amor carece de color, de forma y manera de existir El amor carece de color, de forma y manera de existir Lorena Y donaldo ¡Viva! 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 ¡Viva!